Con DirecTV Play, no te pierdas ni un momento de este mundial en tu TV, laptop, tableta y smartphone. Cada instante como, cuando y donde quieras. Todo el contenido de DirecTV Play en una segunda pantalla para que no tengas que interrumpir lo que estás viendo en la televisión. Accede fácilmente a los partidos en vivo y disfruta de seis señales simultáneas. Con este sistema multicámara, tú decides desde qué ángulo ver el encuentro. Además de la imagen principal, tienes una cámara táctica, así como la visión y el campo de juego de cada equipo. La mejor selección de videos con las jugadas y los momentos más importantes. Y el acceso directo a las redes sociales para compartir y recibir contenido sobre el mayor evento de fútbol. Encuentra una completa cobertura de la Copa Mundial de la FIFA en Noticias. Información actualizada, programas especializados y entrevistas exclusivas. En On Demand están disponibles los mejores videos del mundial para que los veas en cualquier momento. Organizados por países, equipos o los destacados. Sigue cada detalle de los partidos con las repeticiones de los goles, tiros al arco, tarjetas o cambios. Escoge un partido, según la ronda de clasificación, para ver la lista de los videos de cada tiempo, así como los que se grabaron antes o después de ese encuentro. El sistema multicámara también está disponible para repetir cada jugada desde otros ángulos cuantas veces quieras. Además, retrocede y ve en cámara lenta los segundos más impactantes del evento. Selecciona Equipos Para ver información sobre tu selección, en qué grupos juega, qué uniformes usan, sus estadísticas, resultados, posiciones o información táctica. Y seguir de cerca el desempeño de entrenadores, porteros, defensas, centrocampistas o delanteros. En centro de estadísticas, consigue los resultados, la tabla de posiciones, los penaltis, las faltas, las tarjetas o los máximos goleadores. Y compara las ventajas entre los equipos o jugadores más destacados del fútbol internacional, así como sus posiciones en la clasificación. Elige el calendario para ver las fechas y las horas de los partidos, por grupos o por fase eliminatoria. También te puedes conectar a las redes sociales Twitter, Facebook o Google Plus para compartir y recibir los comentarios, fotos y videos y artículos de expertos de todo el mundo. Vive el mundial como nunca antes con 6 señales simultáneas, noticias, videos on demand, repeticiones, el calendario de los partidos y estadísticas actualizadas al instante en tu laptop, tableta y smartphone sin interrumpir lo que estás viendo en la televisión. DirecTV Play, el mundial como, cuando y donde quieras. DirecTV, te cambia la vida.